El silencio es la autopista por la que circulan las violencias. Calla la víctima petrificada, callan los vecinos por si acaso, calla la sociedad porque mejor no meterse, calla el agresor porque le conviene y calla su círculo porque avala esa violencia. Pues haga que salga mis madres. A ver si había contado algo. El 4 y 5 de marzo se celebra una reunión plenaria de la jerarquía eclesiástica española en la sede de la Conferencia Episcopal para elegir una nueva ejecutiva. Miembros de la Asociación Víctimas de Abusos Sexuales de la Iglesia de Navarra se han concentrado en su sede. Un día dejaron de estar petrificados y desde entonces piden reconocimiento, indemnización y acompañamiento, verdad y justicia y también prevención. Que lo que vivieron en su infancia no lo vuelva a vivir ningún niño. Alertan de que los obispos españoles contrataron a un despacho de abogados alineado con el Opus Dei para elaborar un informe sobre pederastia eclesiástica. Paralelamente, la Conferencia Episcopal ha emitido otro informe rebajando el número de posibles víctimas a una cifra inverosímil, poco más de 300. Tras la investigación del diario El País y el estudio presentado por el Defensor del Pueblo, la cifra de esta práctica habitual de la Iglesia Católica rondaría los 440.000 agredidos sexualmente por clérigos en el Estado español durante la segunda mitad del siglo XX. Las víctimas califican de patéticas excusas los informes presentados por la Conferencia Episcopal y piden que ésta dé permiso a las diócesis para abrir los archivos y que terceras personas puedan investigar. Tapar, amparar y ningunear la violencia sexual hacia niños cometida por el clero es lo que sigue haciendo en 2024 la Iglesia Católica.